Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a todos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video sobre leyendo los comentarios de mis haters. Así es, cuando subes videos a YouTube es muy común que tengas haters, sobre todo cuando tienes videos que tienen muchísimas vistas. Ya he tenido algunos videos que se han vuelto, entre comillas, virales, como por ejemplo el donde regalo 10 mil pesos colombianos, que tiene más de 1 millón 700 mil visitas. ¡Wow! Se volaron la barra con ese video, chicos. Es exageradamente enorme. Pero antes de hacer esto, les tengo un pequeño sorteo para todos los jugadores de Free Fire. Resulta que hay un canal amigo que les va a dar a dos personitas 2 mil 500 diamantes para que puedan disfrutarlos en el juego de Free Fire. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Aquí estará apareciendo el canal. Link en la descripción y listo. Es todito. La forma en la que ustedes pueden participar es muy fácil. Vamos, nadie te regala algo. Aunque sea poquito, nadie te lo está regalando, créeme. Entonces, la forma fácil es suscribirse. Y lo mejor de todo es que solamente los que se suscriban de este canal hacia el otro son los que van a participar, chicos. No de otros canales. Solamente los que se suscriban con el link en la descripción. Son los únicos que van a poder participar. Este concurso se cierra en dos días. Aquí está la fecha disponible para que ustedes puedan suscribirse. Y aquí mismo se estarán dando los resultados. Mucha suerte y espero que les vaya bien. Recuerden, dos personas, 2 mil 500 diamantes para ustedes. Y ahora sí, vamos a exponer unos pequeños haters. Primero, vámonos al primer video que realmente tuvo mucha, mucha ambientación en mi canal con respecto a los haters, que es donde comparo autobuses de España con los autobuses acá en México. Créanme, ese video fue un video que hice muy sarcástico, que la mayoría o muchas personas no entendieron mi sarcasmo. Y ahí... Ok, el primer comentario que encontramos aquí dice Anda a... Ni un solo puntito tiene México si vas a hacer la comparativa a Cela de verdad. Chicos, estaba siendo sarcástico. No puedo creer que se la tomen tan a pecho. Dentro de los comentarios también podemos rescatar este tipo de chistes. Dice, la raza que dio dislike, ¿sus papás son primos o algo así? Uy, eso es incesto. Ok, siguiendo para abajo, tenemos otro comentario que dice De Scott Ortega, B-T-A-L-U-V ¿Qué será esto? Vamos a ponerle... Ya entendí. ¿Ok, Scott? I love you too. Perfecto, muchas gracias. Yo también, I love you, Scott. Perfecto. Ok, se está poniendo un poquito más fuerte el tono. Aquí de nuevo un vato me dijo... ¡Conejo! Vamos a darle un corazoncito. Otro dice... Your mother. Por favor, esas palabras no las podemos decir en este canal. Como quiera le vamos a dar un corazoncito. Ok, me acaban de poner algo que no sé si le entendí bien. Pero ustedes que son público conocedor, dice... Te voy a dar, pero para adentro, mamerto. Oye, espera. Ok, eso está hardcore. No lo había leído, dice... Menudo solapap... El del video. Mejor que te deje donde la salga de la p... Al conductor. No poder reconocer al autobús o no... ¿Qué significa eso? ¿Es la esposa del pollo, tal vez? Oigan, este está bien intenso. Dice... Me dan asco los mexicanos. Y tiene una bandera de España, el Sebastiano. Y creo que un paisano le responde... Sebastiano, lámeme la... No manches, este comentario está bien intenso. Dice... A ver, chilango asqueroso. Para empezar, mis chilangos hoy. Tú comparas las chatarras de... Que tienen los chilangos con España. Pero otra cosa es comparar con otras ciudades. De México, en mi ciudad como norma, no circulan autobuses de 5 años. Dice... De seguridad, bla, bla, bla. Así que no hables... Es como si te pusieran a comparar la mejor ciudad de transporte de México con la peor de España. Espérense. Y eso no es lo interesante. Vamos a ver las respuestas. Chéquense, chéquense. Yo le pongo... Sí, yo sé que en mi ciudad de México el transporte es mejor. Por eso yo solo comparo mi ciudad con la ciudad donde estuve en España. Y al final digo que pues hay mejores y peores en México. Dice... Finesa de caballero. Sí, 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 sí. Oye, oye. Oye, esas palabras no las podemos decir en este canal. Por favor. Ivana, ¿quechada, quesada? Shh, por favor. Y luego le responden. En España todos los autobuses son buenos. Hasta a los barrios pobres. Pero en México a los pobres les dan... Y ella dice... España es una pil... Él comparó Ciudad Victoria en una ciudad que no está ni dentro de las 50 ciudades más importantes. Y luego puede... Ocurre igual con Lugo. Es una ciudad minúscula de 98 mil habitantes. Oigan, eso se está poniendo buenísimo. Se nota que en tu vida has salido de la puerta de tu casa como para poderte insultar a los demás sin tener conocimiento. Nada, relájate, no vale la pena vivir amargado. Pero las OEs de tu lenguaje creo que quedas tú bastante peor que España. Ok, Ivana, te hemos expuesto. Ivana Quesada, por favor, denle dislike. Y aquí les enseño cómo poder responderles a sus haters cuando les digan algo y quedar bien y ser buenas personas. Por ejemplo, aquí tenemos que Andrés C.Moya me dice imbécil. Y miren la respuesta que su servidor le da. Igualmente, una carita muy amable y poner saludos. Siempre es importante bendecir a los que los maldicen. Aparte se ve bien fregó, la verdad. Bien, ahora estamos en otro video que tiene 154 mil vistas. Vamos a ver qué comentarios podemos encontrarnos. Ok, en estos videos de las entrevistas tuve muchos comentarios que decían Badabum pirata, te pareces a Badabum, etc. Realmente es no nos cortes a quien me parezco. Badabum, de hecho, le copió no nos cortes. Así que, shh, por favor. Aquí tenemos otro que dice, como cuando te quieres parecer a Badabum y tiene 12 respuestas. Vamos a analizarlas, por favor. ¿Está mal o bien? Dice, está bien. Yo nada más digo, no traigo nada en contra de él y una carita. Dice, ok. Dice, pero Badabum copia a no nos cortes y a ADN. Dice, no manches, qué asco mier... ¡Bum! Badabum es caca, más bien el show de Carlos Durán. Caca, boom. Los de Badabum se copiaron a no nos cortes. Impórrate, porfa. Se copian de los de ADN y los de ADN se copian de no nos cortes. Exacto, se nota que tú no eres un niño de 11 años. Dice, al chile parecen p... Estos vatos de seguro dicen así bien p... Like si sí crees que se copian. ¡Copean! Se copian de Badabum. Pensando que se ven bien cuando se ven bien p... Y bueno, aprovechando esos comentarios, quiero que vayan por favor a ver el video donde digo si me copio de Badabum, si me copio de no nos cortes. Aquí va a aparecer en un costado... Bueno, sigamos. Oigan, este veo mucha risa, no lo había visto. Versión pobre de no nos cortes. Vamos a darle un corazoncito. Sorete de perro dice, cada like será un año más en la cárcel para este youtuber. Y yo le di un corazoncito y además le puse... Y un corazón es cadena perapuerto. O sea, yo mismo encarcelándome. Claro, Luis Vega, siempre siendo inteligente. Ok, vamos a ver el último video que tiene más de 1.700.000 reproducciones con más de 1.400 comentarios, más de 15.000 likes. Es el video que más ha tenido éxito en mi canal. Y este dinero está... Dije dinero? Digo, y este video... Perdón. Ok, comenzamos fuerte. Dice, vete a la palabra que tiene mi apellido con una R en medio y luego me pone wey. Y bueno, vamos a ver la respuesta que le pongo a este hater. Gracias, igualmente. Igualmente. Y una carita. Siempre es importante, como les digo, responderles de la mejor forma. Ok, aquí tenemos otro que dice Rola7w7. Dice, no m... Le wey, le diste dinero a unos prietos. Dos puntitos a una V. Chequense el pedazo de respuesta que tenemos acá. Dice, NMMZ. Si sabes la respuesta, por favor comentará. A ti que eres racista, pero lo seguro es que tienes el cool cero prieto. Pedazo, pedazo de respuesta. ¿Qué rayos? ¿Por qué este tipo dice, Christian Play? ¿Es normal que mi pito mida 16 centímetros y tenga 13 años? ¿Es en serio? Como les digo, chicos, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, Francisco Díaz Rosales. Chin. Y la respuesta debe ser sutil y tranquila. Veámosla. Gracias. Una carita feliz, con cachetes enrojados y unos aplausos. Siempre debe ser sutil y amable en todo lo que tú respondas. Acá tenemos a otro infiel, digo, a otro hater que se llama Mis Maldades que dice... ¿Crees que sí? Si te unirás a Badabum y te quieres copiar de Leo Zuna. A ver, a ver. ¿Leo quién? ¿Leo Su quién? Para empezar ellos le copiaron a Nuno's Cortes, Saúl y Jason. Por favor, no sean así, chicos. No sean así, por favor. Sonrían la vida, hombre. ¿Leo quién? Ya hizo de Saúl. Pues bueno, qué comentarios tan locos, tan raros y qué... Y déjame decirte que bloqueé uno que yo recuerdo hace tiempo que el tipo me dijo que era mejor que me matara. Había susurrido una masacre. No recuerdo, creo que en Estados Unidos, de que un chico se empezó a matar gente y se disparó en la cabeza. Y esa persona me comparó con eso y que él prefería que yo me matara y que me diera un disparo en la cabeza. Ese tipo de comentarios, por favor, no sean así. Absténganse. Yo creo que sí piensan bien las cosas al decir ese tipo de cosas. Este, realmente me afecta muy poco los comentarios. Creo que casi nada. Y es normal que tengas haters cuando ya creces en YouTube, cuando tienes videos que tienen muchas visitas. Es súper normal todos estos tipos de haters que hay que comprender la situación. La gente es así. Somos así cuando alguien va para adelante, cuando alguien va para arriba. Es normal que te empiecen a delimitar, a decir cosas para afectarte, que no les gustas. Y además, a todo mundo no le vas a gustar. Eso todos debemos de saberlo. Tienes que tenerlo en tu conciencia y en tu mente. Que no te afecten los comentarios de las demás personas, sino lo que tú pienses o lo que las personas que más están cerca de ti piensen. Pero sobre todo lo que tú pienses, definitivamente. Y así serás feliz. Así serás más tranquilo. Porque no juegues. Hay youtubers, que no voy a decir el nombre, Kaeli. Que si no le comentas, que si no tienes tantas reacciones que el Instagram, todo ese rollo, se ponen tristes. O no lo sé, se ponen sats. Por ese tipo de cosas, por favor. Tienes una vida, vívela. Estás aquí, presente. Vamos, hazlo. Do it. Do it. Bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si no te gustó, pues dale dislike. Ya sabes, si te gustó dale like, pues como siempre. Y bueno, nos vemos a la próxima. Recuerda ponerte al pendiente con el sorteo de Free Fire. Recuerda el link en la descripción. Aquí está el nombre del canal. Para que le vayas a dar una suscripción y así puedas participar en el sorteo de Free Fire 2500 diamantes. Ah, o por cierto, solamente los que se suscriban de este link van a participar. O sea que solamente los de este canal. Para que todos puedan participar y ganar esos 2500. Solamente dos personas. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Nos vemos a la próxima. Pásenla chido. Diviértese con su familia. Y bueno, nos vemos pronto. Chao.